En el Perú, Castillo pasa a encabezar los votos al final del balotaje. Este martes, interpelan al ministro de Gobierno por la detención de Yanine Áñez. Hoy, buscamos las raíces de la violencia de género, falta de educación emocional y la difícil coyuntura que atravesamos. El gobierno solicita al Brasil entregar al exministro Fernando López para que responda por el caso gases lacrimógenos. La falta de información y la mala atención en el centro de vacunación del Instituto Americano generan protestas justificadas de la ciudadanía. El vivir bien se logra protegiendo y conviviendo armónicamente con todos los ecosistemas ambientales. Es la comunidad de la vida. Un botellón de oxígeno de 6 metros cúbicos no debe costar más de 180 bolivianos. Los especuladores serán sancionados. Investigadores de la Universidad Técnica fabricaron un equipo germicida para eliminar virus, bacterias y hongos hasta el 99.9% del aire que respiramos. Los centros penitenciarios de La Paz y El Alto serán encapsulados para evitar contagios de coronavirus. Inauguraron la Casa Cantuta, un centro de acogida y de reinserción social para personas que salen de las penitenciarías. Y en el campo internacional, la OMS pide a los laboratorios compartir el 50% de sus vacunas anti-COVID con el sistema COVAX. Colombia, diálogos entre el gobierno y el Comité del Paro en suspenso hasta el 10 de junio. Noticiero Popular. Periodismo sin sensacionalismo.